Ya se ha cortado el vídeo, lo voy a tener que empalmar Luego lo empalmo, si esto no cuesta nada Con los teléfonos móviles estos, estos, mira Aquí llevo otro, llevo otro, un telefonito El que me estoy grabando y otro Ya lo ven todos ustedes Nuevo, nuevetico No sé la marca que es Lleva cuatro cámaras, lleva Tengo otro con cuatro o cinco cámaras Con esto me apaño yo, para hacer los vídeos y para todo No como esa gente Que no saben hacer nada Yo, estos móviles, todos rotos Yo después ya las cámaras Y el sonido y todas esas cosas Ya me las apaño con los móviles El palomo no ha venido 15 minutos del vídeo de antes me parece o no lo sé Y el que vamos ahora El palomo no ha venido Fíjate copyright Fíjate tiranta Han de estar al palomo No se sabe En las nubes Tú fíjate a ver si viene el palomo Es que luego te voy a soltar otro, otro día Y los que estáis viendo detrás mía Es porque me están escuchando la voz El mamón ese me está escuchando la voz Y me conoce Y entonces viene Viene a la voz mía Mira, sí, aquí está el palomito No hay que engañar ¿Veis? Ahí está ¿Pero por qué está? Porque me está escuchando a mí Me está escuchando a mí hablar Y se ha venido aquí Así de sencillo Porque me conocen a mí Los palomos Tienen un paliabial Muy exagerado Es una de las aves Que tiene el paliabial más exagerado Os lo he dicho varias veces Que las palomas Es la segunda ave Desarrollada Del mundo Que tiene el paliabial más grande El primero Son los loros El segundo Son los palomos Las palomas La columna livia Y el tercero Son los córvidos Lo sepáis todos Ya os lo dije un día Que los córvidos también son muy inteligentes Yo tengo aquí una urraca Y es más lista que la madre Que la parió La tengo que enseñar a hablar De momento ya hace el palomo Ya arrulla a palomo Y la suelto y no se va La he pintado azul Me ha gustado más Negro con azul Pues queda bien Esta es mi urraquita La pillé cuando era chica La crié a mano No es que la pillara Es que se cayó aquí del zoo Este verano Y no podía volar ni nada Animalico Y la he criado Y ahora la suelto Y no se va Se pasa como a los palomos Sabes que es su casa Y ya no Ya no la suelto Le he suelto varias veces Para que se vaya por ahí Y se busque la vía Pero Pero luego viene Yo y la hago Un día grabaré un vídeo Cha 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 Y viene la urraca otra vez aquí Se va a volar por ahí A lo mejor un día la suelto Y no vuelve Porque eso lo hacen Los córvidos son muy listos Busco una pareja Busco algo Y no aparece Pero bueno Es igual Es un animalico que tengo aquí Y tengo que cuidarlo Porque los animales Todos hay que cuidarlos Amiguitos Lo sepáis todos Aquí estos animales Están todos bien cuidados Bien cuidados No les falta de nada No les falta de nada Y entonces Por eso Se ponen bonicos Se les pone bonica la pluma Hay que ponerle su baño Su baño Que tienen ahí su baño Y estamos a dos grados bajo cero Y tienen su cacharrito ahí Y un día hice un vídeo Que había ocho, diez o quince Bañándose Ahora en invierno Y donde está el baño La zafilla esa Ahora Si miras por arriba Hay un cristal Del hielo De esta noche Que es al lado Y ellos se suben encima del cristal Ahora ya que ha empezado el sol Y se queda flotando ahí Se suben encima del cristal Y no les pasa nada Se beben agua Se bañan Se la cambio Eso sí Anoche se la cambié Se la cambié anoche Hay que cambiársela cada día Porque si no vienen otros bichos a beber Ya me pasó Que la dejé Y venían las tórtolas esas Y los gorriones a beber Y se me enfermaron unos cuantos De una gilipollada Los curé rápido Gracias a Dios Gracias a Dios Los curé rápido Pero fue de eso De los otros bichos Bueno amiguitos Que vengo muy cansado Y no tengo ganas hoy De contaros nada Pues eso Deciros Que cada uno Tengáis vuestros palomos Que poco a poco Pues ya iréis viendo El cambio Que va a dar Este canalucho Este canalucho Aquí vamos a contar Todas las verdades Para que todo el mundo Las sepa Para que todos los palomeros Las sepan de España Que ya muchos lo saben Todas las cosas Pero Hay otros Que se creen hasta gente Y eso se tiene que acabar Eso se va a acabar Eso se va a acabar Porque yo voy a contar Y voy a alargar esto Y se ha acabado la historia Yo os explico Si queréis Pues este palomo Si me combina Aquí los veréis Las combinaciones Que yo voy a ir haciendo De diferentes ligas Y bueno Lo único Que son palomos Porque yo no los puedo A probar Bien probados Bien probados Como a mí me gustaría A fuego Que aquí hubiera gente Y pusiera hembras Y verlos más con hembras Porque eso de las churritas Pues a mí ya me tiene Un poco burrito Porque Encerrado una churrita Más O menos Si tengo un montón Tengo un montón Que la he dejado Porque son bonicas Lo enseñé en un vídeo El otro día Ayer o ayer Son bonicas Y voy a hacer unos cruces ahí Que ya os lo digo No sirven para nada Salen palomos muy bonicos Pero Luego se pierden Hay que probarlo Y seguir el rollito A ver Lo que pasa Ese palomo No te saca de nada Ni tiene ningún valor Porque a ver Si yo criara Nada más que gorgaritos En zarza Y fuera vendeos de palomos Entonces sí podría Sácame mohinos Con los palomos Porque Ponía a los gorgaritos En zarza a criar O ponía a los valencianitos A criar Y sacaba Palomos Los volaba aquí Venía un tío Y le decía Pues mira Quieres palomos Tantos mohinos Pero lo que pasa Que a mí ni me gusta Ver palomeros aquí Que no sean amigos míos Ni me gusta Tratar con palomeros Que no sean amigos míos Aquí Si viene uno Que yo conozco De internet De virtual Tiene mi casa abierta Uno Que yo sepa Que es mi amigo Para ver mis palomos Para ver lo que sea Pero si no Aquí no sube nadie Aquí no sube Ni Cristo Y eso es lo que hay O bueno Que lo sepáis todos Que si vais a cazar Cero cero Que me está entrando sueño Porque comer He comido Pero bebé No he bebido He bebido agua Agüita fresca Agüita fresca De un manantial Que hay en la sierra Que sale de la nieve Pues no se puede beber Cazando Lo sepáis todos Y eso Y eso pues nada Porque es tiranta Pues un desgraciaico Un desgraciaico Que vamos a hacer Toda la azotea Ahí llena Llena de De palomuchos Asquerosos Todo lleno Mierda De cagar Y de todo Toda esa azotea Que eso es una vergüenza Sacar un vídeo Con toda la azotea Cagar Porque yo Pues no tengo mohino Pues me hago mis cajones Pero esos cajones Cuando pueda Pues se pintarán Había una movida aquí Una historia De ciná No se han podido hacer No se han podido arreglar Pues bueno Pues ahora eso tiene Un mogollón de trabajo Pues cuando pueda Lo arreglaré Y ya está Y se ha acabado la historia No hay más Lo arreglaré cuando pueda Vosotros no fuméis Ya lo he dicho Y ahora después Me voy a fumar este cigarro Bueno amiguito Que hoy estoy cansado Estoy cansado Porque me he pegado Una pechada Con 40 o 50 perros Detrás de ellos Por medio de las montañas Esas Que ya la próxima vez O grabaré un vídeo Para que lo veáis Es muy guapo Es muy guapa Para la cacería De cochinos Es muy guapa Y nada Y con el escopetón Cargado Encima Os enseñaré también Aquí no puedo coger Y poner Ninguna escopeta Ni ningún arma Ni nada Porque estoy en mi casa Y entonces No se puede poner Pero si estoy Si estoy de cacería Puedo poner El arma que llevo Y puedo poner Si se mata un cochino Se puede poner No pasa nada Pues lo voy a enseñar Un día voy a hacer Un vidito Para que lo vean Todos ustedes Bueno Amigos Compañeros Que nada Que carajo De compañeros Ni nada Mi gente Palomera de España Ni amigos Ni nada Pasadlo bien Que el fin de semana Es largo Yo Hoy sábado Sabadete La camisa nueva Me la voy a poner Pero después No sé lo que había pasado Ahora A beber Si quería beber Esto es un espectáculo Aquí Si estoy aquí Y no Un palomo sale Un palomo entra Un palomo sale Un palomo entra Ese se ha ido Se ha ido Ha venido Sí a la voz Porque me ha escuchado A mí hay que hablar Pero se ha alargado Y ese Es un mamón Que ese me quiere mucho Ese al igual Se me tira aquí encima No Yo no lo toco Porque los buchones No hay que tocarlo Pero ese Es un mamón Y el pinto por ahí Largando Y se va Y entra Y vienen Y churritas que ven Pasad volando Detrás de ellas Lo único que Estos palomos míos Sí que es verdad Que yo voy Intentando Enseñarlos A que no paren En ningún lado Ya os lo explicaré Cómo lo hago A que no paren En churritares A que no paren En enterrados Que no sean suyos A que no paren En zoteas Extrañas Lo enseño Y muchos Que ellos Ya eso Ya lo llevan En el palio Y a bellar Pero los valencianos Normalmente Tienden a A parar Pero Entonces Yo Los voy Enseñando Adiestrando Y no paran Se tiran Para arriba Para arriba Para el aire Para las nubes Que es lo que a mí Me gusta ver Los palomos O posarse Allí En una esquina Que hay Está ahí Uno posado Esa su esquina Y entonces De ahí Zarta Cuando pasa La churrita Volando Pero Abajo Está La churrita Y el palomo No se tira Aquí podéis Venir El que queráis Y verlo De los mangantes Que el palomo El churrita Lo tiene abajo Y no se tira Cuando salen La churrita Es cuando va Detrás de ella Abajo No se tira Lo sepáis Todos Pues bueno Pues eso es lo que hay Nos vemos En los próximos vídeos Si vosotros queréis Y si no queréis Pues bueno Pues no verlo Los chafarderos Seguro Seguro Que los verán Los verán todos Porque nunca han visto Un palomo Como ese que hay La chimenea No tienen Es dos palomos Tienen galocho Cada uno Tiene lo que puede Y lo que sabe Por eso De los palomos No se puede Reír uno Del más bueno O más malo Todos son bonicos Al igual Pues los palomos Esos que tiene El niño La curva ese El tiranta Son bonicos Son bonicos Yo no digo que no En sus manos No valen para nada Porque no los vuelan Y el copyright Pues le pasa igual No puede tener Un palomo Pueden ser bonicos Pueden llamarlo Como quieran ellos Decirle el nombre Que quieran Pero no los vuelan No los vuelan Como yo Entonces Pues están Chingados ¿Qué les pasa? Pues que la envidia Se los come Se lo ha comido la envidia Y se lo ha comido La envidia de este canal ¿Por qué? Porque se querían hacer Los dueños de internet Y de youtube Y no, no Dueños no hay ninguno Los dueños de internet Uno es de facebook Que no sé dónde está Y el de youtube Que tiene muchas restricciones Y muchas gilipollas Youtube este de mierda Ese Ese Está en la calle Cereza número 3 En En san bruno Que lo sepáis todos Y ya está Y ese es el que manda El jefe de ese De eso Y estos se creían Que el youtube era de ellos Y el facebook también Y yo lo he dicho muchas veces Son dos empresas diferentes O sea que si Veis algún vidito De cachondeo Del tiranta En facebook Pues que lo denuncie en facebook Aquí no se lo puedo poner Pero en facebook si Y se ha acabado la historia Hasta luego amigos Nos vemos en los próximos vidrios estos Y no sé dónde están los palomos Aquí ya no se ve ninguno Pues eso es lo que hay Hasta luego Mi gente palomera de España Hasta luego De España y del extranjero Porque estos vídeos al igual Los ve gente del extranjero también Hasta luego Hasta luego a todos Hasta luego a todos Hasta luego a todos Hasta luego a todos